Hoy vamos a continuar con esta, ya es la tercera sesión de discusión del libro Tendencias Constitucionales de Francisco Soto y Alejandro Gualmanar, que nos acompañan, nos han acompañado durante estas tres sesiones. En la sesión de hoy vamos a tener dos comentarios de muy destacados panelistas, como es la costumbre ya de este evento, nos acompaña Nicolás Eiza Aguirre, que no merece. Su nombre es su presentación, todos los conocen, ex ministro de Hacienda, ex ministro de Educación y miembro, entiendo, también del claustro de la Facultad de Economía y Negocios de FEN. También nos acompaña Claudia Geis, ella también es profesora asistente del Instituto de Asuntos Públicos de esta universidad. Antes de darles la palabra, una breve explicación de cómo vamos a proceder. Vamos a proceder primero con el comentario de Nicolás. Nicolás, debido a un error en nuestra coordinación, preparó principalmente su comentario al capítulo sobre derechos de este libro y Claudia lo preparó sobre forma de gobierno. Va a hacer mi tarea como medidor, tratar de pegar ambas cosas. Ambos han escrito un montón sobre las dos cosas, así que voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Seguramente va a ser bastante fácil. Vamos a escuchar por 10-15 minutos a cada uno de nuestros comentaristas y después, como es costumbre, vamos a volver con Alejandro y con Francisco para tratar de generar un diálogo sobre las ideas que vayan saliendo. Así que, Nicolás, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y te dejo el micrófono por 10-15 minutos, lo que estimes. Muchas gracias, Diego. La verdad, te voy a tratar de hacer la tarea más simple. Voy a hablar solo sobre la parte orgánica. En todo caso, les mando por interno los comentarios al tema de los derechos a los autores. Lo primero, felicitar a los autores porque la verdad es que es un libro extremadamente didáctico, muy bien escrito y que es tremendamente útil para quien se quiera comenzar a internar en estos temas constitucionales. Debo decir que a mí me tocó ser también ministro secretario final de la presidencia, de la presidenta Bachelet, cuando con un grupo de abogados y cientistas políticos tratábamos de llevar adelante los cabildos y la redacción de la Constitución. Y con mi información ingenieril, la verdad es que me llegaba a salir humo de la cabeza tratando de entender a los abogados. No sé si al final lo logré, pero este libro es un aporte para que los que son menos iniciados en el derecho puedan de una manera muy rigurosa y muy directa entender cuáles son los temas en discusión. Así que a los autores realmente una felicitación. Esto no es diplomacia. La verdad, lo encontré estupendamente bien hecho. Como algo tengo que decir, además de las felicitaciones, y el libro va tan al hueso, quisiera hacer algunos agregados que obviamente los autores conocen de más, pero que es importante para el público. Lo primero, un poco de historia. La verdad, las cosas es que estos sistemas presidenciales en América Latina son bastante menos, digamos, angélicos de lo que uno podría creer, porque las oligarquías locales, que en el caso de Chile había sido formada básicamente en el riñón de la familia de Pedro Aldivi y de García VIII de Mendoza, según nuestros historiadores, aprovechan la invasión de Napoleón y el exilio de Fernando VII, para instalar en las colonias una especie de monarquía presidencial. O sea, y de hecho hay autores que han visto los hechos de cómo inicialmente, tras la independencia, en Chile en particular y en otros países, no se cambió mucho el esquema que estaba bajo la monarquía. Pero claro, heredaron los privilegios, inicialmente diciendo que iban a esperar que Fernando VII volviera, como no volvió, se quedaron con ella. Y lo que eran las encomiendas y las haciendas que eran prestadas, digamos, se quedaron con ella para siempre. Es el origen de nuestro presidencialismo. La oligarquía de la teniente de la clase media, perdón, de la zona central, que reprodujeron básicamente un sistema de monarquía constitucional, pero bastante monárquico. Bueno, los conservadores pensaban en la época, primero los pelucones, que iban a controlar siempre, porque había muy poco derecho a voto, desde el ejecutivo, el estado de las cosas. Pero con el avance y la alfabetización y el mayor derecho a voto, comenzaron a surgir otros partidos. Entonces, el multipartidismo chileno no es un accidente, es la otra cara del hipercentralismo presidencial. Bueno, y avanza el siglo XIX, y esto permite que fuerzas no conservadoras comiencen a ser importantes en el parlamento. Y la historia de multipartidistas de Chile es muy rica en el siglo XIX. Ya comienza el Partido Democrático, al cabo de los liberales, los radicales, etc. Bueno, historia corta, la oligarquía terrateniente comienza a perder un poco el control, con lo cual se parapeta en el Congreso, porque todavía el derecho a voto era relativamente limitado. Y eso es lo que se denomina la famosa República Parlamentaria, que era el control que tenía la oligarquía terrateniente desde el Congreso. Bueno, eso hace crisis el año 20, cuando Alessandri Palma intenta hacer un Estado social, y bueno, sube Ibáñez, etc. Y llegamos a la Constitución del 25, que es un híbrido muy raro, porque mantiene este rasgo presidencialista, que es monárquico, con un Estado social, que era lo que les interesaba en ese momento a los militares, que era un punto más progresista. Bueno, entonces esto es bastante menos santo, el presidencialismo, es una especie de reflejo de la monarquía. El caso de Estados Unidos, no me voy a decir, en eso, pero es completamente distinto. Desde luego es antimonárquico. Está en la declaración de los Founding Fathers, para allá por el 1770. Es un país bipartidista. Desde que terminó el partido UIC, hay dos partidos. Bueno, no voy a entrar en detalle. Entonces, vamos a qué pasa en Chile. Esta contradicción, digamos, del multipartidismo expresado a través, cierto, del Ejecutivo, a veces, y del Legislativo, no genera, este sistema no genera ningún incentivo a que Parlamento y Ejecutivo se pongan de acuerdo. Y ya tenemos que, en Alessandri Rodríguez y en Frei Montalva, los problemas de aislamiento del Ejecutivo respecto al Legislativo son enormes. Bueno, la dictadura soluciona esto, aparentemente, poniendo un candado, lo ha dicho Fernando Atria. O sea, si gana la izquierda, el Ejecutivo, se va a topar con los quórums y con el Tribunal Constitucional. Si gana la derecha, el Ejecutivo, no hay problema, porque no quiere cambiar el sistema. Entonces, un sistema diseñado para que esté completamente trabado, que no se pueda mover hacia ningún lado. Bueno, obviamente, con el crecimiento de las demandas sociales, la era del Internet, etc., un sistema que está completamente trabado, que no puede ir hacia ningún lado, termina haciendo la eclosión que hizo en la crisis social. Pero, además, durante la democracia, hemos hecho reformas parciales que lo han hecho todavía peor. Porque, por ejemplo, el voto voluntario hace... Bueno, desde luego está el tema de la segunda vuelta, que viene ya de la Constitución. Con esta creencia de que si la gente elige directamente al presidente y directamente al Congreso hay más checa en balances. Bueno, como se elige en segunda vuelta, el presidente siempre va a ser minoritario. Porque habiendo múltiples candidatos en la primera vuelta, en la primera vuelta, en un esquema multipartidista, el que va a ganar la segunda vuelta va a ser minoritario. Y ahora, con el sistema proporcional, además de votación, va a tener minoría en el Parlamento también. Porque, obviamente, los otros... La minoría, en la primera vuelta, se va a reflejar en una minoría parlamentaria. Entonces, vamos a tener un ejecutivo que va a tener minoría en el Parlamento, o sea, va a partir cruzado con el Parlamento. Segundo, aquí se vota creyendo... En esto es como una especie de traslado neoliberal, creyendo que entre más exacta sea la decisión del consumidor votante, más decide. Y por eso se vota por personas, no por listas. La verdad es que, con asimetría de información, entre más puntual sea el voto y menos por ideas, menos poder tiene el votante. Es exactamente al revés de lo que parece suponerse. Entonces, al final, los gobiernos, y me tocó vivirlo, tienen minoría parlamentaria, y si eres progresista y tienes mayoría parlamentaria, como la presidenta Bachelet te va a topar con los quórums y con el Tribunal Constitucional, pero este gobierno tiene minoría parlamentaria, y además hay que negociar con los parlamentarios de uno, porque es el por barro perfecto, porque cada uno se representa a sí mismo, no las ideas de un partido. En suma, para no alargarme en exceso, como bien dicen los autores, hay que situar los regímenes políticos dentro de lo que son las características históricas y culturales de los países. Y en un país multipartidista, mucho más a la europea, la única forma de lograr que el Ejecutivo y el Legislativo, siendo distintos y controlándose uno con el otro, tengan incentivos a cooperar y no a trabarse mutuamente, es tener esquemas de poder colegiado, donde la palabra del parlamento sea decisiva en términos de la orientación que tenga el jefe de gobierno, ya sea esto un sistema semipresidencial o parlamentario, o como hemos propuesto con Tomás Jordán y Pamela Fierroa, un presidencialismo parlamentarizado en que el parlamento tiene derecho a elegir al presidente y eventualmente a censurarlo, y viceversa, para garantizar que haya comunidad de dirección entre parlamento y ejecutivo. Este tema de un sistema que está destinado a trabarse, ha sido poco destacado como una de las causas de la crisis social, porque la verdad, las cosas que si llevamos 20 o 30 años discutiendo los problemas de las pensiones, los problemas del sistema de salud, los problemas del sistema educacional, pero es imposible llegar a acuerdo para reformarlo, la ciudadanía al final, obviamente, termina rebelándose y no creyendo absolutamente en nada, porque parece un tongo como del comprahuevo, y el país no se encamina conforme a lo que van requiriendo los tiempos presentes. Termino señalando que, y aquí doy solo mi opinión, que tenemos que buscar un sistema, además hay una correlación muy importante, porque los autores plantean dónde hay sistemas presidenciales y dónde el sistema parlamentario, pero coloreen solamente los países desarrollados, y se van a encontrar que el único que tiene presidencial es Estados Unidos, los otros son África o partes de Asia que son países no desarrollados, o sea, el mundo también lo ponen como ha ido avanzando hacia semipresidenciales y bajando los presidenciales o parlamentarios, el mundo va hacia poderes más colegiados, evidentemente que hay que sacarle poder a una sola persona y buscar poderes colegiados. O sea, hay distintas fórmulas, puede ser un sistema semipresidencial, puede ser un sistema parlamentario, puede ser lo que hemos propuesto, que tampoco nos cortamos las penas por eso con Tomás y la Pamela, en que haya mecanismos de resolución de conflictos que fuercen a que Ejecutivo y Legislativo se pongan de acuerdo. Pero, evidentemente, lo de ahora no da para más. Termino diciendo que nosotros somos súper favorables a un esquema unicameral, el bicameralismo tiene una raíz oligárquica en Chile, en otros países una raíz federal, pero ustedes saben que en Alemania, por ejemplo, donde están representados los estados no tiene poder sobre el conjunto de la ley, sino que solo sobre una parte de aquella, pero el gobierno es la Cámara del Pueblo, que es la Cámara de Diputados. Y claramente partidario de que al menos una fracción importante del Parlamento se elija por listas, tal como en Alemania, por ejemplo. Uno puede combinar representación y gobernabilidad porque, de lo contrario, el port barral simplemente te destruye. Eso. muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Nicolás y Claudia. Dejo entonces el micrófono para ti por otros 10, 15 minutos y después seguimos con Francisco y Alejandro. Muchas gracias, Diego, muchas gracias. Quiero agradecer a Alexen esta invitación, especialmente a Diego Pardo y Guillermo Larraín y felicitar a los autores Francisco Soto y Alejandro Carbolán por esta oportuna publicación que, como señalaba Nicolás, es un aporte importante al debate constitucional actual. Desgraciadamente, pienso que las condiciones en las que se está desarrollando el proceso constituyente no han permitido tener una discusión sustantiva sobre la constitución, sobre lo que queremos como constitución a nivel ciudadano y creo que este libro es un aporte muy fundamental para ese objetivo que debiera ser, si no tuviéramos todos los otros problemas que tenemos encima, debiera ser de lo que está hablando en este momento la sociedad chilena. Así que, bueno, celebro la iniciativa, celebro el libro. El libro se llama Tendencias Constitucionales, Experiencias Comparadas y Lecciones para Chile, como se decía, es un libro breve, escrito en un lenguaje muy sencillo, muy llano, que aborda cuatro temas principales. Primero, el cambio constitucional, o sea, cómo se producen los procesos de cambio constitucional. Segundo, la forma de Estado que tiene que ver con el centralismo y la descentralización. Tercero, el sistema de gobierno que es el tema que nos convoca, que tiene que ver básicamente con los arreglos de la relación entre los poderes principalmente ejecutivo y legislativo o lo que Vergarela llama la sala de máquinas, cómo se distribuye el poder en el sistema político. Y cuarto, los derechos fundamentales. Es un análisis comparado que se refiere a temas recurrentes del cambio constitucional, primero, en la parte del cambio constitucional, y permite vincular el contexto nacional con la experiencia comparada. También ofrece una mirada interdisciplinaria que me parece importante destacar. y los autores dicen que, cito textual, el estudio constitucional ha superado los límites del derecho y hoy disciplinas como las ciencias políticas o la economía consideran fundamental el estudio de las reglas del juego social. de aquí que esta investigación se nutre de todas estas miradas. Yo creo que es importante que aquí hay un abogado que Francisco Soto pero que se ha dedicado a temas bastante politológicos que tienen que ver con la participación política, con las instituciones de la participación política, con la democracia directa. El otro autor que es Alejandro Corbalán habla desde la economía pero ha estudiado una economía también un poco rara que es la economía del conflicto, es decir, los dos tienen una mirada que desde el derecho y desde la economía ha valorado mucho la política, ¿verdad? Y el problema de la política y lo político. La única observación a esa cita que hice antes es que ojalá hablaron de la ciencia política y no las ciencias políticas pero bueno, eso es una reivindicación disciplinar. Y cuando hablan del cambio constitucional entonces para hablar del primer punto dicen que la primera razón para el cambio en democracia es que las constituciones se tornan disfuncionales y entonces surge la presión popular por el cambio. Es bastante claro que nuestra constitución no es que se haya tornado disfuncional por un cambio social sino que fue disfuncional desde el principio. O sea, desde antes de que se aprobara la constitución del 80 en el Teatro Capolicán el presidente Frei Montalba famosamente dijo que era necesaria una asamblea constituyente un mes antes del plebiscito fraudulente en que se aprobó la constitución. Pero lo que sí señalan entonces estos autores es que el cambio constitucional tiene que ver con el conflicto, ¿verdad? El conflicto social como detonante del cambio constitucional que es algo que claramente hemos visto en Chile. El segundo punto sobre la forma de Estado apunta al problema del centralismo y señala la tendencia que ha tenido el constitucionalismo en décadas recientes a descentralizar crecientemente y a generar espacios de autonomía territorial tanto en términos políticos como financieros y ahí también se incorpora por supuesto la dimensión de los derechos de los pueblos originarios como otro factor de autonomías territoriales, ¿verdad? Y el tercer punto que es el que nos convoca en esta sesión es el sistema de gobierno y ahí por supuesto los autores hablan del hiperpresidencialismo chileno, hay un famoso artículo de Hans Kelsen muy cortito, ¿no? Kelsen estudió todos los procesos constitucionales de los años 20, de principios del siglo XX y él en su artículo sobre la constitución del 25 dijo que era una especie de dictadura constitucionalizada del sistema político chileno y yo creo que se refería principalmente a la cantidad de atribuciones legislativas que tiene el presidente que tenía ya en el modelo de la constitución del 25, Chile, tanto en la constitución del 33 como en la del 25 como en la del 80 estableció una enorme concentración de poder en el sistema, en el presidente, ¿verdad? En la figura de presidente de la república. Y el hiperpresidencialismo aparece entonces como una variante del modelo de Estados Unidos, del modelo de separación de poderes de los checks and balances y los frenos y contrapesos que estableció, o sea, de los frenos y contrapesos y la separación de poderes que buscaron establecer los fundadores de Estados Unidos, donde existía la idea de generar un contrapeso entre presidente y congreso y ese modelo en América Latina se convirtió en una variante que le dio muchas más facultades al ejecutivo impidiendo impidiendo que hubiera realmente este equilibrio de poderes. Eso es algo que bastantes comparativistas como Chibu, Belkins y otros autores de la ciencia política han descrito como una forma de presidencialismo latinoamericano distinto del estadounidense donde no solamente están las atribuciones legislativas como variante de hiperpresidencialismo sino también las facultades extraordinarias y la discrecionalidad en el uso de estados de excepción que tienen los presidentes en América Latina. El sistema de gobierno entonces es la sala de máquinas ¿verdad? Es lo que tiene que ver con la distribución funcional del poder y los autores aquí hablan bastante en detalle de lo que significa esta distribución funcional del poder describen la constitución chilena del 80 con esta separación de los tres poderes del estado que cumplen tres funciones distintas ejecutiva legislativa judicial como las identificó Montesquieu y otros organismos autónomos que también son parte de esta separación de poderes y que tienen capacidad de tiene la facultad de ejercer lo que O'Donnell llama accountability horizontal ¿verdad? como agencias autónomas pero yo creo que es importante pensar que el sistema de gobierno genera una estructura del poder político y cuando estamos hablando hoy día de revisar la concentración del poder de revisar el hiperpresidencialismo el objetivo central es incorporar más actores políticos a la decisión política ese es el objetivo central y los autores incluso lo dicen en una parte hablan de generar injerencia efectiva de la ciudadanía en las decisiones públicas entonces yo creo que ahí lo que hay que preguntarse cuando uno piensa en el sistema de gobierno es si realmente el paso del presidencialismo al parlamentarismo va a generar una injerencia efectiva de la ciudadanía en las decisiones públicas y hay que mirar los ejemplos de cosas que han ocurrido en la región donde se ha ampliado por ejemplo el caso ecuatoriano se amplió enormemente el poder de consulta ciudadana etcétera y sin embargo yo no sé yo no sé si los ecuatorianos hoy día dirían que hay una injerencia efectiva de la ciudadanía en las decisiones públicas y por eso es importante entender digamos avanzar hacia la desconcentración del poder ejecutivo pero también pensar que hay una serie de otros factores que interactúan con la forma de gobierno y que tienen que ver con la concentración o desconcentración del poder la concentración del poder no tiene que ver solamente con el sistema de gobierno con el sistema político tiene que ver con una serie de arreglos institucionales complementarios que tienen que ver por ejemplo con el nivel del centralismo con la forma en que funcionan los partidos políticos y las coaliciones y con otras variables que han estudiado en mucho más detalle autores como Gabriel Negreto Valeria Palanza en la ciencia política entonces como yo decía el objetivo general de la desconcentración del poder es ampliar el número y el tipo de actores políticos y reducir el elitismo y aquí está de alguna forma lo que señalaba Nicolás de Seguirra en su presentación que tiene que ver con la concentración económica del poder con la concentración del poder en una élite económica que ha sido lamentablemente la historia de Chile y de América Latina donde la desigualdad ha sido un factor determinante en las estructuras políticas que se han ido creando entonces yo estoy de acuerdo con la importancia y la necesidad de fortalecer las atribuciones del Congreso como contrapeso de la presidencia pero al mismo tiempo una política menos elitista y con mayor inclusión de la diversidad requiere también instituciones participativas que complementen los espacios actuales de la representación política y ahí creo que son importantes por ejemplo las reflexiones que ha hecho Janina Güell David Allman el propio Francisco Soto las propuestas que ha hecho más recientemente Gonzalo de la Masa en torno a la reflexión sobre participación en la convención constitucional etcétera y esto me lleva al punto 4 al cuarto capítulo del libro que estamos comentando hoy día que tiene que ver con los derechos fundamentales yo creo que la estructura del poder está directamente relacionada con los derechos fundamentales y la capacidad de garantizar esos derechos y ese va a ser el tema de la próxima sesión de este seminario la parte de los derechos y yo creo que como ha señalado Roberto Gargarela la estructura del poder es decisiva para que los derechos no sean letra muerta para que esos derechos que se establecen como algo deseable en una constitución se puedan realmente hacer efectivos quiero citar de nuevo el libro dice a través de todo el mundo los derechos sociales y económicos son positivos en cuanto obligan al Estado en nuestro país son negativos dado que evitan la concurrencia del Estado pero esto se trata más bien de derechos económicos disfrazados de derechos sociales resulta sintomático que esta suerte de Estado subsidiario esté operando en varios sectores que son motivo de fuertes críticas ciudadanas como son el sistema de pensiones de salud y de educación entonces yo creo que la forma de gobierno o el sistema político que es lo que hemos abordado en este seminario que en el fondo dice quién quién hace qué y cómo se toman las decisiones determina el qué determina la capacidad de satisfacer ese objetivo que son los derechos que garantiza una constitución y estamos llenos en América Latina hay un libro reciente de de Vicky Murillo y otros autores donde hablan de que se llama la ley y la trampa que hablan de instituciones que son diseñadas para no ser efectivas de derechos que no se cumplen y en el fondo la garantía de derechos requiere redistribución del poder un último punto los autores hablan bastante en el trabajo en el capítulo sobre forma de gobierno sobre la flexibilidad versus la rigidez del sistema político y cómo un sistema más flexible da mayor representatividad como un punto de la reforma del sistema político y en segundo lugar del nivel de rendición de cuentas yo creo que un objetivo del cambio de régimen político debería ser efectivamente generar un sistema más representativo más receptivo a las demandas ciudadanas y en segundo lugar más capaz de rendir cuentas o lo que Guillermo Donnell llama accountability vertical ¿verdad? o sea no basta con tener un sistema donde los poderes se contrapesan unos a otros y no están vinculados con un mandato ciudadano con un mandato que viene de la soberanía popular y que es lo que le da en el fondo el sustento democrático a este sistema que puede funcionar muy bien pero si funciona en el vacío y desconectado de las bases sociales ya sabemos qué es lo que ocurre las democracias parlamentarias se ha dicho que construyen una representatividad de mayorías estables y un sistema de partidos fuertes y ahí la pregunta es si un sistema parlamentario va a construir partidos fuertes o es el hecho de tener partidos fuertes los que nos va a permitir tener un sistema parlamentario yo concuerdo en que los parlamentarismos han sido en general menos proclivos a los que a los que a los democráticos como señalaron lince y valenzuela han sido sistemas políticos más estables pero también han sido los sistemas políticos de los países más desarrollados y de sistemas políticos donde los partidos ya estaban consolidados entonces hoy día yo creo que plantear en nuestro frágil sistema político con el descrédito de los partidos por una reforma como de arriba hacia abajo como una especie de ingeniería institucional decir que por ejemplo los partidos ratifiquen al presidente de la república me parece que es inviable, entonces creo que hay que hacerse cargo de las limitaciones que tiene nuestro sistema político por la crisis de la representación política y las crisis de los partidos que estamos viviendo hoy día la historia de Chile ha tenido un movimiento pendular yo creo desde momentos de mayor concentración del poder, por ejemplo la constitución del 33 como reacción a la constitución liberal de 1828 pero después esa constitución del 33 de alguna manera con las reformas del 71 y sobre todo del 74 y después con la república parlamentaria reduce las facultades presidenciales yo creo que en la constitución del 25 pasó algo parecido, fue una constitución hecha para fortalecer al presidente una reacción a la república parlamentaria y sin embargo con el paso del tiempo la propia constitución del 25 se fue ampliando a la política de masas, a la política democrática se fue abriendo nuevos sectores políticos incluían las mujeres porque permitió el voto el voto femenino en la constitución del 25 el voto de las personas que no sabían leer y escribir en 1970 se fue haciendo más democrática la constitución del 80 yo creo que partió de nuevo como un movimiento tremendamente concentrador del poder en el presidente y las reformas del 2005 yo creo que fueron una limitación bien importante de esos poderes o sea yo creo que la reforma del 2005 fue importante en reducir por ejemplo la discrecionalidad en el uso de estados de excepción y otras normas pero claramente el estallido social del 2019 y el actual proceso constituyente son el movimiento pendular en la dirección opuesta a la concentración del poder y por eso yo creo que hay una presión muy fuerte por reducir el hiperpresidencialismo y por aumentar la descentralización en la decisión política el punto central lo que hay que tener como horizonte es que el objetivo es ampliar la decisión política a otros actores políticos incorporar a más actores políticos ahora ¿cuáles son esos actores? yo creo que no son solamente los partidos políticos el problema es que pasar de un régimen presidencial a un régimen parlamentario se basa en ampliar los actores básicamente a los partidos políticos ojalá eso se pudiera ojalá los partidos fueran realmente los órganos de la representación que uno quisiera que fueran que cumplieran ese mandato ese objetivo que tienen los partidos políticos que es no solamente administrar el poder sino también traducir las demandas los valores y las preferencias ciudadanas de la esfera social a la esfera política pero lamentablemente no tenemos ese instrumento hoy día y por lo tanto creo que no es suficiente pensar en fortalecer las atribuciones de los partidos a través de un régimen parlamentario yo creo que hay que acordarse de esta frase que señalan los autores en este libro que es generar injerencia efectiva de la ciudadanía en las decisiones públicas y tratar de preguntarse permanentemente cuál es la forma de generar esa injerencia y hasta qué punto digamos reducir las funciones legislativas del presidente parlamentarizar el sistema contribuye a eso o también tener en cuenta que un sistema parlamentario también concentra el poder ¿no? se supone que un sistema presidencial está hecho justamente para desconcentrar lo mismo con el debate bicameralismo-unicameralismo es más desconcentrado un sistema bicameral que un sistema unicameral el unicameralismo concentra el parlamentarismo concentra porque el presidente depende del parlamento entonces yo creo que son reflexiones complejas pero creo que el objetivo que se ha planteado aquí es el mismo y es el que plantean los autores en este libro Muchas gracias Claudia como mi función como moderador es tratar de generar un poco de debate y este es un tema que no es tan fácil porque yo creo que están bastante de acuerdo están bastante de acuerdo si uno lee el libro de Nicolás con Pavela Figuero y Tomás Jordán tiene varios puntos de coincidencia con lo que ha dicho Claudia con el mismo comentario que hizo ahora y con lo que exponen los autores en su libro respecto a que el hiperpresidencialismo parece no funcionar muy bien y tenemos que reemplazarlo en algún sentido somos por así decirlo como un valor atípico si uno hiciera como un un histograma de los sistemas de gobierno nosotros somos un valor atípico y tenemos que revertir hacia alguna mediana no está tan claro cuál entonces yo creo que lo que les voy a proponer en el ratito que nos queda y les voy a pedir primero que intervengan a Alejandro y Francisco y después si alcanzamos ojalá Nicolás y Claudia también puedan decir algo sobre esto como ven la situación de Perú Perú es un régimen que se mueve hacia el parlamentarismo hacia la única moralidad y sin embargo no parece estar muy satisfecho con lo que ocurrió respecto de su propia respecto de su propia experiencia es un cambio relativamente reciente a un país con el cual tenemos muchas muchas similitudes bueno geográficas de historia en común entonces como ven ese para poder aterrizar un poco ese debate como Alejandro y Francisco ven ese ejemplo si pudieran comentarnos un poco y sobre la base de eso yo creo que podemos quizás seguir la conversación Alejandro o Francisco no sé si quiere intervenir hola Alejandro yo a mí me gustaría hacerme más cargo de los de los comentarios supe de los vales del libro que hicieron los comentaristas porque nos dejaron reflexiones bien integrales entonces no sé si quiere Alejandro partir con el tema de Perú yo prefiero hacerme más cargo de los comentarios de Claudia y Nicolás que me provocaron parte parte de uno más Francisco ok bueno yo antes de entrar a Perú yo creo que bueno agradecer los dos comentarios que son super provocadores y llaman a a la conversación yo personalmente creo en los partidos políticos y creo que a Claudia le faltó hacer referencia al al a cómo la constitución del 80 buscó acotar la política a su mínima expresión entonces la precaria situación de los partidos políticos tiene que ver con un diseño institucional que inhibió la participación y inhibió el rol de los partidos o sea esto que que varios autores llaman la gran ruptura carretón es una hecatombe que justamente la constitución del 80 provocó al separar a la sociedad civil y los partidos entonces el esfuerzo yo lo defiendo sin tener problema en decirlo de reconciliar nuevamente ese vínculo es una tarea país y creo que en ese sentido y que se los planteo como pregunta creo que que todos los datos nos vinculan hacia un parlamentarismo o sea a reposicionar el rol de los partidos como una apuesta democrática y no como un diagnóstico que nos hace ver que el enfermo está muerto digamos yo creo que se puede recuperar y en ese sentido me llama la atención que y es una cosa que plantea el libro es como si uno toma las 400 experiencias de reemplazo en el mundo desde los años 70 ahora como el mundo se mueve hacia un lado y Chile sigue anclado en creencias del siglo 19 creencias que por ejemplo nos llevaron con la constitución del 33 a instalar esta idea de que la mejor manera de enfrentar las situaciones de excepción las pandemias las crisis sanitarias es con un presidente ojalá que sea lo más próximo militar y que pueda restringir derechos de materia brutal y imponga medidas sin mayor reflexión es un modelo que nos lleva al centralismo y que ha sido un camino sin retorno y de la mano de ese proceso se instala el presidencialismo que de alguna manera es cómplice de un país que delibera solamente en un espacio nacional en la mayoría de los países si uno ve los antecedentes han construido formas de deliberación que son alternativas a los congresos y que de alguna manera le dan más pluralidad al debate en Chile nos hemos atomizado en una deliberación que finalmente está gracias a Pinochet aislada en Valparaíso y atomizada de la manera que ya hemos hecho referencia con partidos que están bastante encapsulados entonces cómo reconciliar eso es una tarea titánica pero eso nos obliga de alguna manera a ver el mundo y no anclarnos en los esquemas y en los límites que nosotros nos hemos autoimpuesto en ese sentido a mí me da la impresión de que no mirar sistemas parlamentarios nos restringe la reflexión en no evaluar el estado unitario también en sentido de hacer una evaluación profunda que nos permite ver lo claro oscuro también me da la impresión de que eso es relativamente restrictivo y en materia de derechos yo creo que los países han abierto a regular muchos derechos en las constituciones si eso supone afectar digamos el equilibrio fiscal me parece que son dos temas diversos nosotros deberíamos construir un catálogo que nos identifique y que sobre eso nosotros podemos identificar o establecer nuestras prioridades de país sobre esas prioridades nos movemos con rigurosidad fiscal esa es mi idea digamos no deberíamos hipotecar digamos una entender que optar por derechos significa optar de manera poco seria sino uno perfectamente podría hacer un proyecto de país que nos permita mantener lo bueno que hemos logrado a lo largo de los tiempos y avanzar hacia lo que el país siente que son sus temas más sensibles muchos países han hecho eso con menos digamos sacrificio de lo que ha hecho Chile por equilibrar su economía no veo por qué no podemos hacer algo así identificar nuestros temas prioritarios y trabajar para que responsablemente esos temas se superen y creo que básicamente esa es la gran apuesta de hacer una nueva constitución el poder ponernos de acuerdo en las prioridades y ver cómo seriamente avanzamos en esas prioridades eso en otras partes se ha logrado hacer incluso se ha transformado en festejar la constitución en festejar un momento en que depusimos intereses personales y apostamos por un proyecto colectivo eso que es virtuoso no creo que debería como se llama no ser tan bien riguroso entonces eso por mi parte Alejandro te dejo con tu respuesta bueno muchas gracias Nicolás y a Claudia por los comentarios quiero hacerme a ver respecto a la pregunta de Diego yo no conozco muy bien el caso peruano entiendo que es una suerte de sistema híbrido quizá el más híbrido de latinoamérica en cuanto a incorporar características que son propias del sistema parlamentario desde la reforma constitucional que tienen por allá por los 90 y es cierto que en este momento hay una crisis de representación en Perú pero en cierta manera podemos evaluarla a la luz de lo que fue la crisis de representación acá digamos el sistema peruano me pareció que no crujió de la misma manera que crujió el sistema hiperpresidencial nuestro respecto a la pregunta sobre lo que hablaba Claudia estos mecanismos que tienen los sistemas parlamentarios de resolver efectivamente la crisis yo creo que todavía no sabemos bien las características de la crisis peruana para evaluarla pero al menos a mí me pareció que las protestas terminaron en una salida que estamos viendo si se va a lograr consolidar o no pero estamos viendo que el sistema parlamentario en ese sentido yo diría que tienen un sistema de representación tremendo igual como el que tenemos nosotros conectando esto con lo que decía Claudia efectivamente yo coincido un poco con lo de Francisco y con lo que dijo también Nicolás en algún momento y es que el sistema chileno actual es un sistema que está construido bajo la idea de supermayoría y eso le da muy poco margen de maniobra a la democracia y eso terminó desgastando a los partidos políticos y por lo tanto claro plantear hoy día un parlamentarismo en un momento en que la clase política está totalmente desprestigiada y los mecanismos de representación sabemos que están fallando es verdad que parece ser una apuesta un tanto extrema nosotros con Francisco tratamos de colocar el tema en el debate digamos igual como dentro del debate se ha hablado mucho del sistema semipresidencial me parece que tenemos que contemplar todas esas alternativas no no tenemos una nosotros tenemos cierta simpatía digamos por los sistemas parlamentarios pero yo me hago cargo completamente de la crítica que comentaba Claudia o sea yo creo que con los canales de representación deformados es difícil que la distribución del poder sea desde el ejecutivo hacia los partidos políticos que es lo que ocurriría dentro de un sistema presidencial quería hacerle una pregunta yo a Nicolás como ex ministro hacienda yo creo que una de las cosas que nosotros enfatizamos en el libro es el tamaño del gobierno o el tamaño del estado y lo que decimos mira los sistemas parlamentarios en cierta manera son capaces de resolver mejor el hecho de que los estados modernos son más grandes que a medida que los países se desarrollan el tamaño del estado en comparación a su PIB tiende a crecer porque principalmente están proveyendo servicios están proveyendo derechos sociales etcétera y eso es lo que uno ve en las tendencias mundiales nosotros hemos visto un aumento en el tamaño del gobierno durante los últimos años pero seguimos esa es la opinión nuestra al menos seguimos teniendo un estado deficitario entonces quería preguntarle a Nicolás si él ve que hay espacio para que crezca el estado en Chile más allá de todas las consideraciones de que debe ser eficiente debe ser debe rendir cuentas etcétera necesitamos un tamaño gobierno mayor y cómo lo administramos políticamente desde qué gobierno esa es una pregunta que yo tenía digamos para para Nicolás oye sí antes de darte la palabra Nicolás simplemente para poner en la sopa hay una hay también una pregunta de Carlos Luque en digamos en el chat de de la plataforma y voy a tratar de resumirla es larga para Claudia que habla como de alguna manera cómo combinar la los problemas coyunturales con una constitución que tiene que estar pensada como para el largo plazo y que más allá de los problemas que tenemos hoy en día en representación sino deberíamos pensar en en un ideal y cómo nos gustaría que fueran las cosas con con independencia de la crisis actual entonces si les parece Nicolás te paso el micrófono y después Claudia si quieres comentar algo respecto de de lo que nos menciona Carlos Luque en el chat gracias traté de ser muy sucinto en la primera parte entonces quedaron algunas cosas volando voy a aprovechar ahora la verdad es que para analizar la constitución chilena es menester quizás a algunos de ustedes no les va a parecer lo que voy a decir pero que la nuestra es una constitución completamente extrema entonces por ejemplo en la parte de derechos fundamentales cuando uno mira la historia y sabe que las constituciones liberales que parten con la revolución gloriosa y después con la independencia de Estados Unidos Inglaterra y Estados Unidos y de alguna forma Holanda también que participó en la revolución gloriosa y después vienen las constituciones más sociales después de la de la segunda guerra entonces uno comienza a a a mirar si un si uno debiera tener los derechos sociales de forma explícita o no la constitución y alguien de la más de la derecha te va a decir pero mira si hay constituciones que no los tienen claro pero lo que pasa es que la nuestra es rara la nuestra no solo no los tiene sino que impide tenerlos no es una constitución liberal entonces es bien difícil entender la y lo que hemos sido ministros la imposibilidad de proteger los derechos sociales teniendo una discusión abstracta de constituciones liberales versus constituciones sociales porque la nuestra tiene como alguien en el octavo pasajero tiene un tiene un un gancho adicional que la hace inmóvil entonces eso me permite ir a lo que decía Claudia yo estoy de acuerdo contigo Claudia absolutamente que el problema de la participación es un problema completamente relevante pero en simultáneo o primero tienes que solucionar un problema de la sala de máquinas de Gargarela que es que la sala de máquinas está diseñada para que no pueda pasar nada porque el sistema está diseñado para que siempre parlamento y ejecutivo tengan signos distintos si el ejecutivo quiere cambiar se topa con los quórums si el parlamento quiere cambiar no puede cambiar porque no tiene iniciativa entonces es un sistema diseñado para que no pase nada y todos los países que han logrado con la excepción de Estados Unidos que tendríamos que estar en una conferencia entera llegar al desarrollo son países con poderes colegiados son países que tienen mecanismos o incentivos para que al final del día ejecutivo y legislativo cooperen lo he hecho es exactamente al revés ahora es posible que si nosotros nos moviéramos a un sistema más parlamentario donde como bien se dice habría más poder para los partidos políticos el sistema siguiera elitista divorciado a la ciudadanía claro que es posible y ahí es donde yo te diría Claudia en mi opinión que son dos cortes distintos del problema uno que la sala de máquinas sea tal que permita que la máquina funcione o sea que se vaya hacia algún lado y el otro es que efectivamente la forma de generación del poder sea este parlamentario o presidencial sea popular entonces cuando tú tienes y yo soy muy contrario a esto de los votos por persona porque los votos por persona hace que el caudillo en su zona sea elegido y puede o no puede respetar las ideas de su partido le da lo mismo es un caudillo que ha logrado además con el por barril tener sus propios votos entonces esta idea de que la gente elige tiene más derecho a decidir porque elige una persona bueno pero esa persona que representa en términos de un conjunto de ideas o sea hay una simetría información tal que los votos personales permiten la captura el problema de agencia que se llama al máximo entonces si queremos tener evitar una nueva oligarquía parlamentaria esta vez tenemos que partir revisando eso segundo tenemos que revisar la democracia interna entre los partidos políticos eso es evidente porque si la ley le concede a los partidos políticos el monopolio o oligopolio de la presentación de candidaturas y de financiamiento público o sea si la génesis de la democracia representativa está en los partidos pero los partidos no tienen democracia interna el sistema parte completamente maleado parte completamente o sea es el paraíso de la captura y hay cosas increíbles en este país los partidos organizan sus propias elecciones supervisados entre comillas por el CERVEL a mí me tocó tratar de sacar esas leyes y las personas bueno no es decir los grupos fuertes entre los partidos se oponían como locos eso tiene que ser organizado por el CERVEL obviamente porque si no son jueces y partes de la oligarquía partidaria segundo tiene que haber disposiciones sobre el conflicto de interés ahora hemos tenido discusiones por ejemplo hay dos candidatos presidenciales del partido de la unidad constituyente que son a la vez presidentes de los partidos o sea eso es el conflicto de interés más obvio de lo obvio conflicto de interés tipo uno no está regulado el problema de cómo se usan las platas en los partidos quién lo supervisa teóricamente el CERVEL bueno podría seguir y seguir o sea los temas de check and balances de diferencia entre la autoridad ejecutiva y autoridad legislativa dentro de los partidos el rol de los tribunales supremos etcétera es todo un tema si vamos a generar la democracia a partir de los partidos tenemos que estar seguros que los partidos sean democráticos y termino diciendo frente a lo que decía Claudia que aún así no basta y desde luego que yo soy muy partidario que esta democracia representativa más colegiada sea complementada necesariamente por forma de democracia directa que todas las cosas importantes se previsiten y por democracia participativa desde luego como la iniciativa popular de ley como la revisión popular de los presupuestos etcétera 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 que es hacia donde están caminando la democracia más avanzada del mundo yo estoy completamente de acuerdo con Francisco para mí la democracia representativa no está muerta los partidos son fundamentales lo que ocurre es que hoy día con la mucho mayor capacidad de comunicación de unos con otros a través del internet tenemos que tener mecanismos más fluidos de relación entre representantes y representados y por eso tenemos que recrear la democracia representativa a través de formas de democracia directa y participativa pero ese es todo un tema necesario el otro es el tema de la sala de máquinas las dos cosas hay que hacerlas porque de lo contrario no funciona gracias respecto al tema del del tamaño del estado ¿saben qué? la correlación que ustedes autores plantean de alguna autora yo tengo sentimientos contrarios a eso la correlación es que los sistemas parlamentarios tienen estados más grandes como si la la causal fuera el ser gobierno parlamentario lo que ocurre es que la inmensa mayoría de los países desarrollados del mundo son sistemas parlamentarios y los países más desarrollados por la ley de Wagner tienen un estado más grande entonces la causalidad no creo que va de de parlamentarismo a tamaño del estado puede haber algún efecto sino que la otra que estoy sugiriendo de que Chile necesita un estado más grande no me cabe la menor duda o sea cuando se se habla que no que los derechos sociales son muy caros bueno pero los derechos negativos así llamados los derechos el derecho de propiedad todas las las cosas típicas las constituciones liberales la defensa de las personas contra el estado por la monarquía hoy son más caros que no se quiemos y la defensa y los carabineros y los tribunales de justicia eso no cuesta y ustedes verán en la cifra de la OCDE que la proporción que nosotros gastamos en lo que la OCDE llama gasto colectivo que son estos en el fondo defensa del derecho de propiedad como proporción del gasto total es más elevada donde francamente hacemos el loco desde el punto de vista digamos de una sociedad moderna es en las transferencias en el igualado de la oportunidad y que fue la gran idea post segunda guerra mundial a la que se oponía Hayek que perdió como en la guerra efectivamente como en la guerra en dos sentidos y sin duda alguna que necesitamos un estado más grande para que garantice derechos sociales porque lo contrario a la concentración del poder a través de la segregación de la educación la segregación de la salud la segregación del territorio de la vivienda etcétera se reproduce desigualdades y al final se tranca el desarrollo gracias muchas gracias Claudia quieres reaccionar a los comentarios de Nicolás y al que te había mencionado de Carlos Luque sí muchas gracias bueno yo creo que todas las cosas que estamos diciendo primero creo que hay bastante consenso digamos en las grandes líneas y en los objetivos pero yo creo que esta conversación lo que nos muestra es que no hay soluciones simples hablamos de desconcentrar el poder pero el parlamentarismo concentra y como dice Nicolás eso permite superar el problema del choque del choque de trenes o los problemas de construcción de mayorías que es algo distinto de desconcentrar el poder hemos hablado del problema de los quórums y de los efectos de la constitución de los 80 que no son exactamente lo mismo que el presidencialismo yo creo que en nuestro sistema político actual es muy difícil separar las anomalías de la constitución de los 80 por ser una constitución de la dictadura que impone un modelo totalmente inmutable una constitución que hace que el sistema sea de teflón impermeable a las demandas ciudadanas a través de las trampas y los cerrojos como lo llamó Fernando Atria pero eso no es lo mismo que los problemas inherentes al presidencialismo que ya los teníamos con constituciones anteriores entonces es muy difícil yo creo desagregar todos estos problemas que tiene el sistema político chileno y desagregar también los problemas de principio que tienen que ver con acercar la representación política de la ciudadanía de los problemas de construir sistemas que funcionen digamos que sean eficientes y donde se puedan tomar decisiones y donde se pueden implementar políticas públicas yo creo que como decía no hay soluciones fáciles pero sí yo creo que estamos de acuerdo en que lo importante es buscar la forma de generar deliberación pública incidente y esto en relación con lo que hablábamos del encapsulamiento de los partidos etcétera a mí me parece bastante claro que la democracia directa no es la solución para los problemas de la representación política o sea yo creo que los problemas de la representación política en Chile tienen que ver con la falta de representatividad del sistema político y por lo tanto tampoco es como siempre pasa con los estudiantes de primer año en la universidad que dicen no hay que eliminar los partidos hay que eliminar el sistema representativo y hay que hacer puro plebiscito bueno uno empieza a estudiar cómo funcionan los sistemas plebiscitarios y se da cuenta que no es más democrático el resultado sino frecuentemente menos democrático entonces yo creo que con el debate presidencialismo parlamentarismo pasa algo parecido los temas son tremendamente complejos así como la democracia directa no es la solución yo creo que hay elementos de democracia directa que pueden ayudar a mejorar el sistema de representación política pero eso no es lo mismo que decir reemplacemos la democracia representativa por un sistema plebiscitario así como el tema de concentrar y desconcentrar poder también está súper lleno de matices quería decir algo sobre lo que señalaba Francisco Soto sobre el rol de la constitución del 80 en reducir la esfera de la política yo creo que eso también es súper importante ha habido un triunfo social de Jaime Guzmán eso es indudable o sea cuando la gente dice el odio a los partidos políticos está teñido no solamente de la acción elitista que han tenido los partidos y la falta de democracia interna que señalaba Nicolás Aguirre sobre cómo funcionan los partidos que yo creo que en parte responsable pero también de un sistema que nos enseñó a través de las instituciones que la política es mala y que además la política no sirve para nada porque uno vota por alguien y ese alguien no puede hacer nada con ese voto entonces hemos tenido un aprendizaje de 30 años en que la política no ha servido para lo que se supone que sirve la política que es canalizar demanda por los bloqueos y además donde está totalmente separada como decía Francisco la esfera social de la esfera política por normas constitucionales como lo que debilita los sindicatos la separación de los sindicatos de la actividad partidaria toda esta idea de que los partidos son malos y son grupos de interés que buscan beneficiarse a sí mismos y no existe un interés que no sea interés particular todo en la sociedad son intereses particulares y por lo tanto es mejor que los gremios se representen a sí mismos y por lo tanto yo creo que en la sociedad chilena hoy día ese discurso antipartido que a veces aparece en un discurso discurso es profundamente gremialista es como cada uno defiende su propio interés en la esfera pública y no existe el interés público no existe en la comunidad como decía Margaret Thatcher eso es un poco lo que yo creo esta idea que señalaba Francisco del rol que ha tenido la constitución en ese sentido es lo que señala Carlos Uneus en su libro La democracia semisoberana donde justamente apunta a esto que se dio vuelta digamos el Chile el Chile de Aníbal Pinto de los años 60 de un caso de desarrollo frustrado cuando Aníbal Pinto decía Chile es un país con un desarrollado nivel de institucionalidad política pero una economía subdesarrollada y pasamos al Chile de los 80 donde todo es economía y la esfera económica hace desaparecer la esfera política y la desvirtúa completamente sobre Perú un solo comentario yo creo que Perú es una señal de esa complejidad la que mencionaba antes o sea en Perú el sistema político desapareció el sistema de partido el APRA desapareció apareció el Fujimorismo los movimientos personalistas se desintegró el sistema nacional de partido y la descentralización fue un ingrediente que contribuyó a esa desaparición del sistema de partido y la política se convirtió en una especie de emprendimiento individual por movilizar voto local o sea en Perú la parlamentarización la desintegración del sistema de partido la descentralización que reforzó esa desintegración han ido de la mano y hoy día no hay partidos nacionales es imposible construir un relato político nacional y yo creo que eso también hay que tenerlo en cuenta esto lo ha advertido bastante Juan Pablo Luna en Chile Juan Pablo Luna dice que está en contra o algo le escuché alguna vez criticando la descentralización el problema es que tenemos que descentralizar igual o sea y tenemos que reducir los poderes presidenciales porque la demanda de representatividad es ineludible y la representatividad implica acercar la decisión política a la gente entonces ¿cómo hacemos para que la decisión política se acerque a la gente pero no tenga estos efectos nocivos que hemos visto por ejemplo en Perú yo creo que hay un deber como normativo que tiene que ver con deselitizar la decisión política que pasa por descentralizar por aumentar el espacio político de instituciones de mediación es el rol que tradicionalmente cumplieron los partidos y eso choca con esto que señalaba Francisco sobre el encapsulamiento de los partidos políticos partidos políticos encapsulados no cumplen ese rol mediador no nos sirven y sobre la política de Carlos Luque sobre problemas coyunturales versus diseños de largo plazo pucha es una tremenda pregunta hoy día estamos viendo que los problemas coyunturales no nos dejan hablar del diseño de largo plazo hoy día estamos todos preocupados de cómo vamos a cambiar la elección si se vienen las otras elecciones después qué va a pasar con el periodo presidencial la crisis económica los aportes estatales para que la gente se pueda quedar en su casa es muy difícil hacer un debate constitucional yo creo en el contexto que estamos viviendo hoy día y es muy lamentable porque yo creo que efectivamente en el proceso en la etapa participativa del proceso de bachelet y en las reuniones que se autoconvocaron después del estallido o que promovieron algunas organizaciones sociales yo vi una fuerza social o una energía ciudadana muy grande por discutir estos temas de fondo y con bastante altura de mira y esa discusión no se vio lamentablemente o no se ha visto reflejada como uno quisiera ni en las campañas políticas que he podido ver para la convención ni en el debate público porque el debate público hoy día está dedicado a otras cosas así que es un momento bien desafortunado para tener esta conversación bueno gracias Claudia estamos un poquito unos minutos pasados sobre la hora no sé si Guillermo tú quieres participar en el debate no me tocó en su minuto felicitar a los autores por el libro creo que los comentarios que han hecho ahora Claudia y Nicolás son son buenísimos no quisiera simplemente decir que yo creo que el país necesita una señal muy clara creo que es difícil cualquier cosa cualquier camino que tomemos es difícil y va a ser complejo seleccionar aquel camino que es el menos difícil dentro de lo difícil que son todos pero me da la impresión de que el país necesita urgentemente una señal muy clara como de cambio de época una quinta república o lo que sea en ese sentido me parece que cerrar la puerta al presidencialismo dos años doscientos años de presidencialismo pareciera que es suficiente y que dar la señal por complejo que sea de que hay que ir a otro a otro estadio de desarrollo me parece que es importante y al menos mi experiencia en el distrito es que cuando uno plantea sobre todo la situación de los partidos políticos que van a adquirir en cualquier cualquiera de los modelos que hemos conversado los partidos políticos adquieren una relevancia superior a la que tienen hoy día cuando uno cuando uno lo plantea en frío esta discusión cuando la enfrenta directamente me parece que hay mucho más hay mucho más receptividad de la gente dado que estamos hablando de una nueva etapa a que uno si uno simplemente dice oye los partidos políticos no son tan malos es súper bueno que haya partidos políticos yo creo que hay una racionalidad una altura de miras que dice la Claudia que lo vio en el proceso de Bachelet que yo creo que todavía persiste está muy mezclada por la rabia por el desempleo por la falta de plata pero me da la impresión de que algo de eso existe y que hay que aprovecharlo al máximo porque la verdad es que no podemos dejar pasar esa oportunidad y creo que la forma de hacerlo más creíble es insistir por más que yo creo que entendí lo que decía Nicolás y la Claudia respecto de los elementos de democracia directa yo creo que hay que jugársela porque esta nueva democracia requiere que la ciudadanía tenga acceso directo de alguna forma al poder en particular la iniciativa popular de ley me parece que está cantada es una cuestión que tiene una receptividad enorme en la gente enorme y empezar a discutir cómo avanzar en ese sentido me parece súper importante a mí no me gusta mucho la democracia plebiscitaria pero a lo mejor sí plantear la necesidad de hacer más sobre todo discusiones locales donde la ciudadanía tenga más que ver con temas que les pasan en el día a día por ejemplo temas de planos reguladores que no que transparencia en los municipios la corrupción que hay en los municipios atro el clientelismo que hay entonces yo creo que hay que buscar formas donde efectivamente traspasar poder a la ciudadanía y yo creo que los elementos de democracia directa acá pueden jugar un rol muy simbólico que complemente este otro discurso sobre el cambio de el cambio de época eso muchas gracias genial eso va el gancho perfecto para dejar a todos invitados para el siguiente capítulo de este ciclo de seminarios que va a ser precisamente donde vamos a continuar analizando este libro en particular vamos a hablar sobre derechos fundamentales y varios de los tópicos que han mencionado Claudia Nicolás Alejandro y Francisco no sé si quieren decir algo algunas palabras de cierre antes de dar por finalizada la sesión Nicolás Alejandro Claudia Francisco agradecer nuevamente las espléndidas intervenciones de los invitados fue un momento muy entretenido no sé si tendré distorsionada la entretención lo pasé muy bien y solamente hablar de este tema de los mecanismos de democracia directa que no lo puedo evitar fue mi tema de tesis doctoral yo estudié los mecanismos que se usaban en Europa y los que se usaban en América los mecanismos de Europa se concentran de participación en el proceso legislativo o sea son diálogos entre el Congreso y la ciudadanía y además en su proceso de elaboración están insertos los partidos por ejemplo en Suiza ningún proceso de participación ha sido exitoso si no ha sido avalado y trabajado en conjunto entre las organizaciones de la sociedad civil y los partidos y la gran diferencia con Latinoamérica es que hay leyes de desarrollo que justamente desarrollan la interacción entre partido y ciudadanía que obligan a los partidos a salir al pizarrón y dialogar con la ciudadanía en procesos que son bien virtuosos en el sentido de levantar agendas propias desde la ciudadanía y hacer y hacer que los partidos salgan al pizarrón y enfrenten esos temas versus los casos latinoamericanos donde los mecanismos tradicionales europeos han fracasado la iniciativa popular no opera prácticamente hay muy pocos casos en Latinoamérica los referéndums abrogativos tampoco funcionan y lo que ha funcionado son los referéndums estos que revocan el mandato en Perú en Colombia y que básicamente son referéndums bien complejos porque ponen en tensión muchas veces a los representantes y en muchos casos como ha pasado también en Estados Unidos son utilizados por la oposición de muy mala manera digamos entonces son referéndums super cuestionados entonces nuestro desafío es como construir mecanismos de participación yo estoy de acuerdo con Nicolás yo soy partidario de esos mecanismos pero hacerlo que efectivamente potencien a los partidos y no los pongan en disputa con la ciudadanía entonces ese y que promuevan el salir de terreno y el vincularse con temas alternativos que es la gran gracia de estos mecanismos en Europa que levantan agendas distintas a los tradicionales que preocupan a los partidos entonces yo creo que ahí hay que tener una experiencia de cien años no son procesos que lo inventaron ayer y que están saliendo hace poco son procesos que han demostrado capacidad en reencantar a la ciudadanía con la política entonces creo que no son temas distintos apostar por mecanismos de participación en el sentido europeo promueve y reconcilia a los partidos más que generar como agendas paralelas entre partidos y ciudadanos así que agradezco y ya no digo más Alejandro agradecer agradecer los los buenos comentarios tanto de Claudio como de Nicolás y a ustedes gracias Diego yo quiero decir una cosa muy muy breve que me gustaría que estuviera hacia el final del libro creo que ha quedado como súper claro sobre todo por las reacciones a los muy buenos comentarios de Claudia que esto es un equilibrio sistémico o sea uno no puede entender si es presidencial o parlamentario independiente del problema de si la constitución es social o liberal o independiente del problema de la centralización o descentralización o independiente de la forma en que operen los partidos políticos porque se puede armar una mercocha o se puede armar un todo coherente y hay distintos todos coherentes pero tienen que ser coherentes yo quisiera como llamar la atención de eso que es muy importante que esto es sistémico gracias bueno muchas gracias creo que ha sido una súper buena conversación yo al menos tengo el mismo problema que Francisco quizás tengo la entretención corrida pero al menos yo también he aprendido mucho y lo entretení mucho así que gracias Nicolás por aceptar la invitación y por tomarte el tiempo de venir a darnos tus comentarios gracias Claudia también por tomarte el tiempo de venir a hacernos tus comentarios gracias Alejandro y Francisco por confiar en nosotros para hacer su libro y gracias a la dirección de extensión de la facultad de Derecho de la Universidad de Chile que son quienes están haciendo esto posible y quienes hacen que toda la parte tecnológica que nos permite tener esta conversación cada uno en sus casas funcione los dejo invitados para la próxima sesión que será el próximo martes a esta misma hora donde bajo la moderación de Guillermo conversaremos sobre el último capítulo de este libro que aborda el tema de los derechos fundamentales gracias entonces a todos los participantes y nos vemos la próxima semana que estén bien chao gracias